Ojalá, ojalá que lograras mirarte en el espejo y no criticarte. Ojalá, 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 ¿sabes qué es ojalá? Ojalá es un término que se refiere a Dios. Ojalá, ojalá, ojalá que te pudieras mirar en el espejo y no te criticaras. Ojalá, ojalá que pudieras realmente aceptarte tal, tal y como eres, ojalá. Pero bueno, es todo un proceso. Es todo un proceso y es algo que se va adquiriendo con la práctica. Empezar el camino para nosotros lograr tener autoestima, el camino para nosotros lograr ganar autoestima y perder peso, está por el camino de la autoaceptación y autoconocimiento. Son los dos, digamos, los dos pasos esenciales para nosotros poder hacer un cambio y realmente empezar a ganar la famosa autoestima. Entonces, ¿cómo yo voy a ganar autoestima? ¿Cómo yo voy a empezar auto? Autoestima quiere decir que es auto, viene de mí, viene de mí. Y el estima es, digamos, el empezarme a querer. El autoestima tiene que ver con... Hola Lupita, ¿cómo estás? El autoestima. Yo me autovaloro, yo me autoestimo, yo me quiero. Pero entonces el autoestima es, ¿cómo me percibo? ¿Cómo yo me percibo cuando me miro en el espejo? ¿Cómo yo me estoy percibiendo si cuando yo me estoy mirando en el espejo, lo primero que hago es criticarme? Entonces, por eso digo, ojalá, quien quisiera, tanto que le pido a Dios que me ayude, que me ayude, que el otro me quiera, tanto que le pido a Dios que yo tenga buenos amigos, tanto que le pido a Dios que el otro. Pero es que si yo que soy mi principal, mi principal usuaria, yo soy la principal, y si yo que me miro en el espejo, me critico y no me gusto, entonces, ¿qué podemos esperar entonces de los demás? ¿Qué puedo esperar yo del otro? Si cuando yo me miro en el espejo, lo primero que hago es, ¡ay, no me gusta lo que veo! No, me gusta. Y hoy, especialmente, lo hice a propósito. Yo dije, María Imelda, me voy a coger el cabello, no me voy a maquillar, estoy cero maquillaje. ¡Ah, no! Esto fue para echarme la envidia para darles envidia a ustedes. Un momento que me voy a echar envidia. Me voy a echar envidia para darles envidia. Envidia a las mujeres. Me voy a echar aquí envidia, no me había echado. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros llegamos y decimos, voy a comprarme la crema más cara, me voy a comprar los maquillajes y no sé qué, y no sé qué. Inclusive, no sé si han visto que están de moda, las, eh, están de moda todo lo que es, y estaba mirando la cantidad de seguidores, y la cantidad de vistas que tienen las maquilladoras y estas muchachas que maquillan. Y yo decía, ¡Wow! Esos son 200, 300, 400, miles de miles de mujeres que quieren aprenderse a maquillar. Y no estoy hablando de que no se aprendan a maquillar, al contrario, yo me estoy aprendiendo también a maquillar. Pero entonces, ¿de qué te ganas en aprenderte a maquillar si realmente no te estás autoaceptando? Hay mujeres que no salen a la calle sin maquillaje. Hay mujeres que sin maquillaje no se dejan ni tomar la media foto. ¡Ay, no, no me tomen la foto que estoy muy fea! ¡Ay, no, no me gusta! Y ese es, pues te ves súper bien sin maquillaje. Lupita, de eso se trata de, o sea, yo tengo que empezar, para yo ganar autoestima, y para yo ganar ese estado, voy a empezar a trabajar la recompensa. Yo tengo que mirarme en el espejo, y mirarme, y no tengo una pinta de labial, y no tengo una pinta de maquillaje, porque quiero empezarme a trabajar la autoaceptación. Me voy a empezar a autoaceptar. Cuando empiezo autoaceptarme, y cuando empiezo, hola mi hermosura de nuevo, no puedo ver nada. ¡Ay, no, no me digas! ¡Ay, no, no me digas! Entonces, el trabajo es mirarme en el espejo, y ojalá, ojalá, ojalá es una expresión, como pidiéndole a Dios, implorándole, ojalá, Diosito hermoso, que cuando yo me mire en el espejo, yo no me critique. Es que yo tengo que empezar a aceptar la edad. No es lo mismo la edad de 25 años, que la edad de 50 años. No es lo mismo tener 10 años, que tener 15, que tener 20. Pero cada edad es bella. Cada edad es hermosa. Cada edad es un regalo que nosotros tenemos. Mi papá, cuando ya está viejo, pero es un regalo, estamos vivos. Entonces, es empezar a cambiar la percepción. Una persona estresada, una persona con culpa, una persona que critica, una persona que se juzga, inmediatamente, el primer, digamos, yo me levanto, y cuando me levanto en las mañanas, ¿con cuál es la primera persona que yo tengo un encuentro? Conmigo. Cuando me miro en el espejo. Es más, hay gente que ni siquiera le gustan los espejos. Hay gente que ni siquiera le gustan las fotos. Hay gente que ni siquiera le gustan las cámaras. Hay gente que ni siquiera le gusta mirarse en el espejo, porque no se gustan. No se gustan cuando se miran, cuando se ven, empiezan a criticarse. Y sé que no es una tarea fácil. Hay alguien que me decía, María Ineida, es que la técnica del espejo a mí no me funciona, porque yo me miro en el espejo y no me gusta, y no me gusta, no me gusta lo que veo. Entonces, ahí tenemos un problema, porque entonces, cuando nosotros nos miramos en el espejo y no nos gustamos, inmediatamente estamos generando un rechazo e inmediatamente que generamos un rechazo, activamos el famoso sistema de castigo. Activamos el sistema que nos hace generar más adrenalina, más cortisol, y eso hace que nos frustremos. Una persona que no se gusta cuando se miren. Yo no hablo de cuando se maquilla. Yo me estoy aprendiendo a maquillar. Yo me quiero aprender a maquillar. Ay, pero quedé tan feo. Qué bebé. Inclusive esta semana pasé un video. Tengo días observando lo que me digo a mí misma. Estoy impresionada. De lo cruda y ruda que soy conmigo. Correcto. Exactamente. Es que es impresionante cómo nos autocastigamos. Nada más el mero hecho de mirarme en el espejo y criticarme y decirme, ay, no, como estoy de pálida. Ay, no, como estoy de arrugada. Ay, no, pero mírame las orejas. Ay, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira. Y entonces, ¿qué hacemos? Compramos unas cajas de make-up y unas cajas de base y unas cajas y nos enmerotamos todo, pero por dentro no nos gustamos. Entonces, las células de nuestro cuerpo, el ADN de nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras hormonas, nuestro, todo ese sistema de células, lo estamos maltratando, las estamos acabando, las estamos matando. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a, ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir. ¿Hoy por dónde hice esto? No sé por dónde lo hice. Yo creo que lo hice por mi fanpage y por eso es que no veo quiénes entran. Bueno, está Lupita y está Vane, que son las que me están diciendo hola, pero no veo compartir, compartir, compartir con alegría, compartir con alegría. Vamos a compartir con alegría. Vamos a compartir. Ave María, pues. María Imelda, comparta con alegría. No se me estrese, María Imelda. Tranquila, María Imelda. Tranquila. Ojalá, ojalá que lograras mirarte en el espejo y no te criticaras. No importa. Si tienes 15 años y te miras en el espejo y te criticas, estás grave. Si tienes 20 años que miras en el espejo y te criticas, estás grave. Tengo 50 años, me miro en el espejo, pero qué rico que yo tengo 50 años. Qué emoción, qué emoción, qué alegría. Por eso la menopausia me está dando tan duro, porque no hay aceptación. Hay que aceptar los 20, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y hasta que me muero. Hay que aceptar todas las edades, hay que aceptar las canas, hay que aceptar las arrugas, pero si yo no las acepto, me resisto. Y a la que yo me resisto, persiste. Y cuando genero niveles altos de cortisol y cuando genero niveles altos, entonces me frustro. Entonces vamos a trabajar hoy el sistema de castigo, pero orientándonos al, ojalá, cuando me mire en el espejo, me guste. Ojalá, cuando me mire en el espejo, diga, hermosa divina que amaneció viva hoy. ¿Quién amaneció tan hermosa? ¿Cuál es la muñeca más hermosa de este planeta Tierra, Inglaterra? Y que se empiece, y que te empiece a salir una saliva, y que te empiece a salivar, y que empiece tus glándulas, tu saliva, y empiece a salir como cuando uno le da picos a alguien que uno quiere, cuando uno le da picos al novio que le salen salivas. Ustedes no ven como cuando uno se besa con el novio que le salen unas salivas, y eso es unos besos con saliva lo más de ricos. Vane sí sabe de eso, Vane, usted sí sabe de qué son esos besos, besos de quinceañero, que uno ve a ese hombre y uno dice, uy, se me sale toda, uy, se me eriza la piel. Así necesito que cuando nos miremos en el espejo se nos erice la piel. Me estoy tomando un té calientito delicioso. Ay, te acuerdas, te acuerdas, eh, cuando tenía uno quince años que se daban los besos con ese novio al escondido, oh my god, qué besos tan ricos. Qué besos tan deliciosos. Bendito sea mi Dios, pero quién te entiende, Marqués, quién te entiende, Marqués. Vamos a compartir, vamos a compartir, por favor me ayudan a compartir en algún grupo, ojalá, ojalá que cuando te mires en el espejo te ames, ojalá, ojalá. Vamos a hacer, vamos a empezarnos a autoaceptar, autoaceptar, no importa, lo más importante es autoaceptarme tal cual, con maquillaje, sin maquillaje, pero más sin maquillaje, y cuando nos acabamos de levantar, cuando nos acabamos de levantar, y nos miramos en el espejo, y empecemos a hacer ese trabajo de realmente, como decir, ay, gracias, thank you, thank you. Hablarle a las células, estaba mirando unos videos donde es muy importante hablarle a las células. Cuando nosotros le hablamos a las células, las células nos escuchan, las células nos escuchan, y nosotros podemos hacer un trabajo. Mira, no sé Lupita, si te ha pasado, que a veces buscas, y buscas afuera, y buscas, y buscas, y buscas información, y entonces yo me he puesto a leer este bendito libro otra vez. Todo es posible, inventa tu futuro. Muy bien, Marimelda, divina, preciosa. Entonces, ayer leíamos una cosa, ayer leíamos una cosa, una cosa importante, los patrones, las creencias, los hábitos, o circuitos neuronales, no se pueden romper, no se pueden quebrar, solamente se pueden reemplazar por otros. Lo único que puedes hacer es crear nuevos circuitos neuronales. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Vamos a crear nuevos circuitos neuronales. Escríbame eso, por favor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a crear nuevos circuitos neuronales. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar? Adivinen quién es, adivinen quién es. Es un periódico. ¿Qué va para? ¿Qué va para? Ah, ya. ¿Quieres que dar la fiesta? Sí, ya empecé. Oiga, me regalaron un periódico con la historia mía, aquí en el negocio, y el mamá de toda la gente lo va a guardar para que usted se quiera esperar a usted el día que venga. Le hicieron un periódico. Un periódico con la historia del barrio Cristóbal. Ay, usted es uno de los personajes importantes de la historia. No, pero no, 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 aquí no, aquí lo tengo. Ay, el periódico, ay, mira, salimos en el periódico. ¿Qué es esa belleza, Dios mío? ¿A usted le sirve para las gobernas de Rusia? Ave María, vea, mejor dicho, esa familia mía sí es una belleza. Bueno, papi, voy a seguir en el evento, ahorita hablamos. Ok, vamos a crear nuevos circuitos neuronales. Señoritas, somos amas de casa, pero educadas. Con inteligencia emocional, excuse me. No somos cualquiera chimaltrufias por ahí que solamente hacen comida. No, 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 somos amas de casa inteligentes emocionalmente. Somos amas de casa que nos amamos. Somos amas de casa que nos queremos. Y somos unas mamás felices. Sí, señor. Sí, bravo, súper felicidades. Bueno, es que si esto pudiera pasar, se le cortó la llamada y ahorita vuelve y me llama, pero no importa. Voy a tener paciencia. Ok. Dije que por favor lo escribieran, pero si yo lo escribo no me concentro. Me voy a concentrar donde tú pones tu enfoque, pones tu energía y pones tu atención. Ojalá, ojalá que cuando te mires en el espejo no te critiques. Ojalá que empieces en el camino de la autoaceptación y el autoconocimiento. Son los dos pasos necesarios para crear nuevos caminos neuronales. Una cosa importante, los patrones, creencias, hábitos o circuitos neuronales no se pueden romper, quebrar. Solo se puede reemplazar por otros. Lo único que puedes hacer es crear nuevos circuitos neuronales. Escríbame eso. Lo único que nosotros tenemos que hacer es crear nuevos circuitos neuronales. Cuando yo me miro en el espejo, Señor, ayúdame. Estoy creando nuevos circuitos neuronales que cuando suena el teléfono yo no me estrecho. Oh my God. Despacito. Oh my God. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a concentrarme. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, tranquila. No le entra la llamada. Ok. Entonces, lo único que puedo hacer es crear nuevos circuitos. Listo. Entonces, cuando yo me miro en el espejo y... ¡Ay! No me gustó lo que vi. Ay, Marimeida, ¿cómo está de vieja? Ay, ¿qué son esas arrugas, Marimeida? Ay, no, mire eso. Ay, qué horror. Ay, ¿cómo se me deja? Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? Ay, no, qué horror. Miren la cara que hago. Qué horror. Ay, no, yo no me quiero mirar en el espejo. Y este pelo como lo tengo. Y como estoy de fea. Y la vieja ya no sirve para nada. Y el viejo ya no sirve. Y el viejo es feo. El viejo no sirve. Y ya estoy vieja. Y ya tengo menopausia. Y yo ya no tengo... Ya no me engaña. Y empiezo a generar... Hola, Jenny, ¿cómo estás? Empiezo a generar hormonas del estrés. Empiezo a generar cortisol. Empiezo a generar adrenalina. Y resulta que mis células empiezan. Entonces, ¿cómo me empiezo a sentir? Frustrada. Y miren la cara de una frustrada. Tómenme una foto, por favor. Y me la pasan. Y me la pasan en el grupo. Miren la cara que uno hace cuando uno no se gusta. Si yo me miro en el espejo. Y me miro y yo digo, ay, no. Ay, cómo estoy de horrible. Ay, ¿y qué son esas arrugas? Ay, my God. Mira, ¿qué es esto? Ay, no, 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 no. Cómo estoy de arrugada, Dios mío. Y cómo tengo estas ojeras. Ay, no, 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 no. Es que sinceramente, mírame en estas ojeras. Ay, no, qué horror. Mira la cara como se me pone. Todos estos músculos los entiesos. Se me rechinan los dientes. Ay, no, horrible. Inmediatamente estoy generando yo misma. Solamente con el contacto del espejo. Estoy generando las hormonas del cortisol y las hormonas de la adrenalina. Y estoy generando áxidos. El estrés, la frustración. Habíamos dicho que la frustración me daba arrugas. La frustración me arruga, me envejece. Yo veo a mi papá que mi papá... Se le corta la llamada. Qué pecado. No puede entrar. Él quiere estar aquí. Él quiere estar. Pero se le corta la llamada. Jenny Molina. Ay, yo creo que yo conozco a Jenny. Bueno, de Ecuador. Sí, yo creo, Jenny, que antes entrabas aquí al evento. Entonces, ¿qué es género? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué género cuando yo me miro en el espejo y digo, pues, soy de fea. Ay, no, cómo estoy de vieja. Ay, no, qué cansancio. Todos los días la misma historia. Y, ay, qué angustia. Y entonces, mírenme la arruga y rechina los dientes y me empieza a generar eso. Y entonces, ¿eso qué me da? Me da frustración. Me tengo que aprender qué hace la frustración en mi vida. Entonces, eso me da una decepción porque me miro en el espejo y digo, no me gusta. Entonces, ¿qué hago? Me decepciono. ¿Y qué genera automáticamente la decepción en mi vida? Me genera desilusión. Entonces, me miro y como me critico, me siento desilusionada. Como estás de vieja, como estás de fracasada. Mírate esas arrugas. Es que vos ya definitivamente hasta la piel se está jando. Todo lo que nos decían las abuelas o lo que nos decían los papás o lo que nos decía la mamá cuando estábamos chiquita, a mí me decían mucho que yo parecía una bruja con el pelo cogido. Y me hacían este peinado. Por eso no me gusta este peinado. Porque este peinado era el que más me hacían y me echaban agua panela. Lupita, ¿te acuerdas cuando a uno le echaban agua panela en vez de gomina, que no había gomina, y le echaban a uno agua panela y lo peinaban así, es que para que se viera bien peinadita. Cuando a mí me encantaba soltarme el pelo y dejarme esas greñas así. Entonces, mi mamá me decía, es que usted con esas greñas. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Mira, como así me educaron, con un sistema de crítica, con un sistema de juzgamiento, con un sistema de señalamiento, ya no están mis ancestros, pero quedé yo. La fiel, la fiel a la familia, la fiel a la tortura, la fiel al castigo. Entonces, ¿qué hago? Me decepciono. Entonces, si yo cuando me miro en el espejo, me critico, no me gusta. Ay, no, ¿cómo voy a salir yo? Y sin maquillaje, me tengo que echar como 50 libras de make-up para poder que aparezca bonita. Pero por dentro estoy, me echo la crema. Ay, no, me echo la crema. Ay, a ver si no, a ver, me veo tan arrugadita. Ay, pero es que si estoy muy fea. Eh, a ver, María. No, no, no. No, y mírenme en todas estas cosas. Y mírenme cuando usted empieza a decirse, como estás de fea, Mariméita. Mira, mira, las venas empiezan a salir. Las venas se, mira, se salen, salen las venas. Empieza, empieza a tenerse el sentimiento de fracaso. Es que me siento fracasada. ¿Cómo yo a los 52 años de mi vida y todavía estoy haciendo el ridículo aquí con ustedes todos los días a las 11 de la mañana esperando aprobación? Ay, cómo se me ocurre hacer el ridículo. Cómo se me ocurre sentir a estar hablando de estos temas cuando estos temas no se deberían ni de hablar. No ve que ya es ridícula. Es que a ella no le da pena. Yo así no lo haría. Yo así no saldría. Yo así no. Entonces, ¿qué me da? Me da resistencia. Ay, mi papá no se puede comunicar. Qué pecadito. Bueno. Y entonces, ¿qué me da? Me da resistencia. Para no perder tiempo en peinarme. Para no. A mí me cortaban el caballo como niño corto. Para no perder tiempo peinándome, desenredándome ni peinándome. Así que no ocupaba ponerme nada. Imagínate, Lupita. Entonces, venga. Venga, yo le arreglo acá que parece una bruja. Venga. O sea, para la mamá, la niña despeinada. A la niña la peinan. Y a los dos minutos la niña se medio le soltó esto aquí. A mí me peinaban. Y entonces uno empieza a jugar. Oh, my God. Me voy a hacer el drama. Y yo, a mí me peinaban. Y yo después yo llegaba. Y llegaba a la escuela y hacía así. Que yo era la... Que yo era, es que una loca. Y me despeinaba toda. Y apenas yo llegaba a la casa. Oh, my God. María Inmierda. Usted... Ay, venga, a ver. Yo la vuelvo y la peino. Y llegaban y me cogían así duro. Me echaban agua panela. Y me volvían y me peinaban. Y me jalaban. Y yo, ay, no me jale tan duro. Ay. Entonces, dentro de la memoria quedó de que yo despeinada. De que yo, con el pelo suelto y crespo, me veo como una bruja. Entonces, cuando yo me miro en el espejo, vuelvo y me digo exactamente lo que me decían mis abuelas. O lo que decía mi mamá. O lo que decían las muchachas que me cuidaban cuando yo estaba chiquita. Y no me gustó. En el caso mío, he aprendido, creo que hace muchos años, yo estoy trabajando en la autoestima. Hace muchos años que estoy trabajando esto. Ay, entonces, cójaselo. Porque mire que esto así se ve como una trapeadora. Entonces, tiene que cogeselo en una trencita para que su pelo no se vea como una trapeadora. Porque o si no queda en trapeadora. Y esta era la trencita que me hacían. Y adivina qué. Me aterra estar con el pelo cogido. No me gusta mi pelo cogido. Porque mi pelo cogido, esa no soy yo. Y yo he luchado mucho para ser yo. Entonces, no me gusta. Pero hoy me lo quise dejar así porque me eché un tratamiento. Cuando genera resistencia, ¿qué genera? Me frustro. Cuando yo me frustro, aprénganse esto de memoria. Cuando tú te frustras, te da ira, te da decepción, te da desilusión. Te sientes fracasada, te sientes desencantada, te da resistencia. No autoaceptación quiere decir que yo me resisto a verme como soy. No importa. Estás gorda. Sí, estás gorda. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Está, tenés, Lupita, ya tenés cuarenta y siete años. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tiene que tenga cuarenta y siete años? Vanessa tiene veinticinco y se mira en el espejo y empieza, ¡ay, no! Este pelo como lo tengo es feo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y es que estas benditas pestañas no me caben. ¡Ay, no! Pero es que yo no soy tan linda como la de la vecina. Y tiene veinticinco años. Y enseguida Luisa empieza, ¡ay, no! Es que como estoy de flaca. ¡Ay, no! Es que yo no sé qué es lo que me está pasando. Y enseguida llega la otra que tiene... ¡Ay, no, ayúdame, se mueve! Es que se cae. ¡Se me está pagando! Sí, se le está pagando mucho. Bueno, entonces, ese es... Si es Lupita, porque es Lupita la que se critica. Y si es Alejandra, porque es Alejandra la que se critica. Y si no es Vanessa, y Vanessa tiene veinticinco años. Y a Vanessa, porque se critica si es una mujer joven. Si es una mujer que tiene la piel de Vanessa, no tiene nada que ver con la piel de Marimelda, porque la piel de Marimelda ya, por la edad, por el estrés, por la depresión, por la frustración, ya está más arrugada. Pero yo les aseguro que si yo continúo con la autoaceptación y con el autodominio y con el autocontrol, les aseguro que mi piel de 60 años va a ser una piel divina, preciosa. Yo les aseguro que si nosotros empezamos a trabajar la autoestima y la autoaceptación y el autoconocimiento, yo les aseguro que voy a ser de las viejas más hermosas. Ya yo me siento hermosa. Yo ya me miro en el espejo y digo, wow, me gusta, me gusta esta mujer que veo. A mí no me importa si ella está maquillada, si no está maquillada, si está o no está. No me importa, estoy autoaceptando. Entonces, ¿vamos a crear qué? ¿Qué es lo que estamos creando acá, Vanessa? Vamos a ver. Listo. Voy a seguir leyendo que encontré algo muy interesante aquí. La función, oiga, oiga, escuche. Está en la página 95. Dice, la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. La función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. Para crear, oiga, la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. O sea, que el cerebro puede tener una función y es crear nuevos circuitos neuronales. Y esos nuevos circuitos neuronales, la idea es que estén libres del estrés. Para crear estos nuevos circuitos neuronales, es necesario que le des utilización a la mente. Pensando, sintiendo, viendo el cambio y los beneficios a largo plazo. Escriban eso, por favor. Por favor, los beneficios que vamos a tener de la autoaceptación, el autoconocimiento, el querernos, el valorarnos, el amarnos, el respetarnos, el mirarnos en el espejo y no criticarnos es a largo plazo. Esto no es una cosa de la noche a la mañana, señoritas, ¿escucharon? Esto no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no es así, de que, ¡ay, hoy amanecí! Me dije que como estoy de linda y me lo creí. Es mentira, no funciona de esa manera. Es a largo plazo. Entonces, para crear estos nuevos circuitos neuronales, es necesario que le des utilización a la mente. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer y el animal? La mujer tiene mente. Mente. Y el animal no piensa. ¿Sí o no, Tony, que usted no piensa? ¿O Tony piensa? No sé. Ay, no sé. Pensando. Yo tengo que pensar. Yo tengo que sentir. Yo tengo que ver. Pero el cambio y los beneficios no son ya. El mirarme en el espejo ya. Es que hace años ni me miraba. Es que hace años siempre he renegado. Es que siempre cada que me miro en el espejo dice, ¡ay, ahorita estoy fea sin maquillaje! Pero déjame ver, me he hecho cuatro litros de maquillaje y voy a quedar divina. Y voy a estar pensando. Amor, ¿cómo quedé? Y el amor pensando. Quedó como una guacamaya. Quedó fea. Sabiendo que ella se ve más linda sin maquillaje. Sí, pero como nos venden que hay que tener las pestañas así largas por acá arriba y que hagamos así, que las pestañas queden así, así volteadas y que nos tomamos la foto así y las poses así. Y entonces, y que no sé qué, y que aquí hay que echarse una cosa que para que se vea más delgada y que aquí se echan una rayita que para que no se les vea este gordito de acá. Y entonces, y acá se echan un 20 litros de make-up para que no se les vean las arrugas y las pestañas para que los ojos se les vean más. Y las cejas se las agrandan así grandes acá para que se vea más linda. Entonces, entonces, es a largo plazo. Esto no es una situación a corto plazo. Entonces, viendo el cambio y los beneficios a largo plazo. Dado que el cerebro, oiga, oiga, el cerebro animal, el reptiliano, ese, que es el que no acepta, ese es corto plazista y ama la satisfacción inmediata. Por eso es que amamos ponernos las pestañas, mantenernos con el make-up, comprar la envidia para darle envidia a las muchachas. Entonces, compro envidia, me echo envidia para darle envidia a los demás, para, me echo un, una, un litro de maquillaje. Las pestañas, en vez de echales, cremita y de, y de hacerles así, masajes y todo, más bien me pongo unas grandototas y me las pongo y las pestañas, más bien me maquillo. Y entonces me hago una cantidad de cosas, porque el cerebro es corto plazista. Por eso, hoy, no, no hay mucha gente aquí. Está Lupita, está Vanessa y estamos las que queremos realmente autovalorarnos, autoconocernos. Porque el resto, si fuera una clase de maquillaje, seguramente estaría lleno la sala. Pero es que trabajarse por dentro no es bueno. Trabajarse por dentro es a largo plazo. Y el cerebro del humano es a largo plazo. Esto está muy importante. Eso está muy importante. Se le cae la llamada a mi papá. Bueno, entonces, entonces, aprendamos. Mujeres inteligentes emocionalmente. Mujeres con el autoestima alto. Gano autoestima. Y en la medida en que yo gano autoestima, gano de todo. Sigo leyendo. Para crear estos circuitos neuronales, es necesario que le des utilización a la mente. Pensando. Sintiendo. Viendo. El cambio a largo plazo. O sea, que el cambio que yo voy a tener no es inmediato. Porque el cerebro ama la satisfacción inmediata. Entonces, todo lo que nos digan. Gane autoestima en cinco días. Vuelva a ser bella en cinco días. Gane pelo en cinco días. Crezca las pestañas en cinco días. Vaya, comprese unas pestañas y se las pega con la pega no sé qué. Esas arrugas se las tapa con un make-up. La mejor marca es la no sé qué y no sé qué. Entonces, claro. Porque el cerebro animal es cortoplacista. El cerebro humano es largo plazo. Y somos más animales que humanos. Hay, o sea, que las que se maquillan son animales. No, yo no estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que el cerebro es cortoplacista y ama la satisfacción inmediata. Pero que los humanos tenemos que distinguirnos de los animales en que la mente del humano es a largo plazo. Entonces, pero tú eres un ser que puede activar la imaginación. ¿Quiénes son los que tienen imaginación en este planeta Tierra? Lupita, Vanessa, María Imelda, Jenny Molina, Alejandra Morales, Gladys, Luisa, ¿quién más? ¿Qué mujer otra me falta? ¡Ay, Rita! Que ayer Rita entró y como yo no me enfoco sino en Lupita. Ahora, resulta que yo puedo activar la imaginación mediante imágenes futuras. Ahí estamos entrando ya en la visualización. Mediante imágenes futuras de lo que deseas. Y puedes crear, oiga, esto es muy importante. Puedes crear emociones con estas imágenes futuras. Entonces, vamos aquí. Hace cinco mil años, los budistas dijeron que eres lo que piensas. Es decir, antes de que existiera lo que se ve, existió en la mente de lo que pensó. ¡Ah! ¡Esa me encanta! Antes de que existiera lo que se ve, existió en la mente de lo que pensó. Entonces, ¿cuál es la María Imelda que yo quiero? ¿Cuál es la Vanessa que Vanessa quiere? ¿Cuál es la Lupita que Lupita quiere? ¿Cuál es la Jenny que Jenny quiere? ¿Cuál es la Gladys que Gladys quiere? ¿Cuál es la Luisa que Luisa quiere? ¿Cuál es la Adriana que Adriana quiere? ¿Cuál es la...? A ver, ¿qué otras mujeres hay acá? Deme los nombres porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Necesitamos...? ¿Cuál es la Milena? ¿Cuál es la Milena? Voy a decir los nombres de todas. ¿Cuál es la Heidi que Heidi quiere? ¿Cuál es la Adriana que Adriana quiere? ¿Cuál es la Alejandra que Alejandra quiere? ¿Cuál es...? Voy a hablar sólo de mujeres. ¿Cuál es la Gladys que Gladys quiere? ¿Cuál es la Lupita que Lupita quiere? ¿Cuál es la Milena que Milena quiere? ¿Cuál es la Mirna que Mirna quiere? ¿Cuál es la Sara que Sara quiere? ¿Cuál es la Vane que Vane quiere? ¿Cuál es la Jenny Rocío que Jenny Rocío quiere? ¿Cuál es la Rita que Rita quiere? Entonces, esa mujer ya existe para el tiempo cuántico y ahí vamos a involucrar. Cuando yo ya involucro la imaginación, cuando yo ya involucro la visualización cuántica, es en ese momento que entramos a hacer una reprogramación cuántica. Ojalá que cuando te mires en el espejo no te critiques. Esa es una programación que voy a reprogramarme conscientemente y voy a imaginarme una María Imelda, así como esta que está hablando hoy, que cuando se mira en el espejo no le importa, no le importa si está maquillada, si no está maquillada, si está arrugada, si no está arrugada, si tiene 50 años, si tiene B, ojalá. Y que cuando yo me mire se me haga agua la boca. Y que cuando yo me diga, María, mi amor, usted sí es una mamacita. ¡Qué mujer tan hermosa! ¡Me encanta! Fíjate que me encanta esta María Imelda. Es una María Imelda que se ama. Es una María Imelda que se acepta. Fíjate como mis, mis, mi, 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 este, mi, ¿cómo se llama esta frente? La frente. Fíjate que cuando yo me digo, como estás de hermosa María Imelda. ¡Ah! ¡Qué mujer tan linda! Mira que esto se me ilumina. A diferencia cuando digo, qué hijueputa tan fea. ¡Ay, no! Miren la cara de esta. Y miren la cara de esta. ¡Ay! Es que como soy de hermosa. ¡Ay, es que como estás de linda! ¿Qué es esa belleza? ¡Ah! ¿Quién la mandó tan linda y tan bien peinada? ¡Ay, mi mamá que me mandó a la escuela! Entonces empiezo a generar esas sustancias. Empiezo a generar oxitocina. Empiezo a generar endorfinas. Empiezo a generar las hormonas de la felicidad. Las hormonas que rejuvenecen. Las hormonas que dicen, ¡ay, como estoy hermosa! ¡Ay, I love you so much! ¿Eso cómo se llama? A largo plazo. Eso no es inmediato. Entonces, sigo leyendo. Hace cinco mil años los budistas dijeron que eres lo que piensas. Es decir, antes de que existiera lo que se ve, existió en la mente de lo que pensó. ¿Qué es lo que usted piensa de usted? Ah, ah, con lo que piensas. Le das de comer al cerebro. Tienes la capacidad de crecer. Tú tienes la capacidad de crecer, de mejorar, de aprender y de evolucionar. Los seres humanos evolucionamos. La raza humana evoluciona. Hoy me estaba viendo un documental de los simios y nosotros en algún momento, hubo un momento en la historia de la humanidad, en la historia donde los simios y los seres humanos nos distinguimos. Tenemos muchas cosas, sí, tenemos muchas cosas parecidas, como el comportamiento social, como que el hombre tiene cinco simias, como que él se hace matar para poder tener el dominio. Y para que a una monita, a una simia, se la coma otro mono, otro simio, tienen que matar al simio de la tribu. Y eso todavía lo conservamos nosotras. Las mujeres son las que cuidan, las monitas son las que cuidan los animalitos y son las que lo amamantan y lo abrazan y le dan de comer y lo protegen. Y la mamá, la mona, la simia es la que se encarga del cuidado de la casa. Y el hombre se baila y los defiende, que de eso vamos a hablar después. Pero lo que te quiero decir es que el cerebro humano, el prefrontal, este que es el de la imaginación, este es un cerebro nuevo. Este no tiene sino unos poquitos años. Entonces, la mente es del ser humano. Bueno, yo no sé de dónde salimos, hasta allá no sabemos. Hay unas historias, hay diferentes versiones. Y si somos evolutivos, pues entonces somos los únicos que evolucionamos. Entonces, la magia se encuentra allí donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Cuál es la mujer que tú quieres construir para el futuro? Una mujer que cuando se mira, mira, hasta las pestañas me han crecido. El pelo me creció. Todo esto y resulta que las células se renuevan cada... Por ahí estaba escuchando un doctor que hablaba de que nosotros nos rejuvenecíamos cada tres días, cada ocho días, cada siete semanas, cada siete meses. Entonces, todo nuestro cuerpo se está renovando porque tenemos una capacidad de renovación de las células en la medida que nosotros aprendemos a pensar. Listo. Entonces, adquieres mayor... Cuando adquieres mayor crecimiento, autoridad, importancia. Cuando realmente crees, sabes, dispones de decisiones que tienes que tomar. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Vigor y fuerza para llevar estas decisiones a la acción. De esta manera, el cambio es posible. El imperio del futuro es la mente. El imperio del futuro es la mente. O sea que los seres humanos nos vamos a distinguir entre los que pensamos y los que tenemos inteligencia emocional y los que no piensan. Y los que no piensan y no tienen inteligencia emocional van a ser los animales del pasado. ¡Ay, Lupita! A educanos. ¡Ay, Lupita! El imperio. Esta frase me encanta. Esa notémosla. El imperio del futuro es la mente. Mire, este libro lo escribió María Inmeida Cardona. María Inmeida Cardona López. La hija de Doña Rosa y de Don Darío que ya les hicieron isque un documental en Medellín. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Están hablando con la chica famosa del futuro. ¡Excuse me! ¡Excuse me! Pongamos esa frase. Me encanta esa frase. El imperio del futuro es la mente. El imperio... El imperio del futuro es la mente. O sea que los seres humanos nos vamos a distinguir entre los que tenemos inteligencia emocional. No ha podido coger esta. Listo. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Voy a escribir esta frase que me encantó. El imperio del futuro es la mente. O sea que el humano se va a distinguir entre el que es inteligente y el que no. Entonces, el que vive frustrado, el que vive estresado, el que vive amargado, es un animal. ¡Oh! ¿En serio? Sí, señora. No sabe controlar sus esfíngeres. Es como el que se orina y el que se poposea. Tiene que esperar. Tiene que educarse. ¿Cómo me voy a orinar en la mitad? No, tengo que esperar. En la mañana me levanto, hago popó. Para que yo no haga popó en la calle ni en el trabajo porque eso huele muy feo. Yo tengo que controlar mis esfínteres. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más interesante! ¡Qué cosa más interesante! Bueno, vamos a ver qué me escribieron. A ver. Dice... ¡Hola, Lupita! ¿Cómo estás? ¡Vane, hola! ¿Cómo estás? Dice... Pues, te ves súper bien aún sin maquillaje. Así es que nos tenemos que ver muy bien sin maquillaje. Nos maquillamos cuando queremos hacer algo especial. Ok. ¡Hola, mi hermosura! ¡Ay, no! ¿Qué será lo que tiene este problema? A ver. Tengo días observando lo que me digo a mí misma. Y estoy impresionada de lo cruda y ruda que soy conmigo misma. Y eso que aún no me miro en el espejo. ¡Oh, my God! Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Porque acuérdate que... Que... Estás activando el sistema de castigo. ¡Ey! Yo también. Yo ya me veo diferente. Le hablo a mis células para que se revitalicen y mejoren. Exactamente. Tenemos que empezar a hablarle a nuestras células. Hablarle a nuestras células y decirles... ¡Hola, mi hermosura! ¡Mi divinura! ¡Mi preciosura! ¡Cómo está hermosa! ¡Qué rico! ¡Qué amaneció! ¡Qué coña! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! Y así yo la amo. Así de maquillaje. Así con el pelo cogido. Sin el pelo cogido. Con conjito. ¡Chum! ¡Chum! Y entonces vamos a generar... Y eso lo vamos a hacer hasta que en la boca sentamos la saliva. O sea, cuando uno empieza a salivar... Es como cuando usted empieza a mirar a ese hombre que le gusta. Y dice... ¡Uy! ¡Qué hombre más lindo que a uno se le hace el agua a la boca! Así más o menos. Ok. Ok. ¡Qué papasote! María, mi amor. Y usted ¿para dónde va tan lindo? Así. Que se le hace agua a la boca. Así. Esa es la emoción. La saliva. ¡Ay, señor! Ayúdame, señor. ¡Ay, señor! Ayúdame. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. ¡Ay! Mejor pueda tomar agua. Despacito. Despacito. Bueno. Dice. Busco fuera todo el tiempo. Ya. Sí. Ya sé que está todo adentro. Yo no sé qué tanto le hago al loco. Mira, Lupita. Es una sensación. Te confieso. También es una sensación que yo tengo de estar buscando afuera. Esto es un ejercicio que yo estoy haciendo para mí. O sea, no es que yo me quiera. A ver, yo sí quiero que me compren el libro. ¿Listo? Yo sí quiero vender el libro. Sí. Lo quiero vender. Lo quiero. Quiero que me compren el libro. Quiero que sepan que soy escritora. Quiero posicionarme como una de las mejores escritoras a nivel latinoamericano. Porque por ahora no hablo el inglés. Y si no puedo con mi vida en español. En inglés menos que lo voy a hacer. Entonces, por ahora lo voy a hacer en español. Y ando con la necesidad de mirar y de mirar y de mirar afuera. Voy y cojo el libro todos los días y leo. Y entonces me puse a leer y yo. María, el imperio del futuro es la mente. Sin duda es toda un arte. Amo estudiar cómo funciona el cerebro y la mente. Anteriormente mencioné que el cerebro es un órgano egoísta. Con el instinto de conservación para garantizar su supervivencia. Además, tiene que ver con el estado de ánimo y sobrepeso. Imagínate, Lupita, que yo ya había escrito eso acá. Tiene que ver con el estado de ánimo y sobrepeso. Imagínate que yo ya lo había visto. Yo ya lo había estudiado. Pero, 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 pero hay algo, hay algo, hay algo, hay algo en mi inconsciente que no me permite valorar lo que yo soy. Que no me permite valorar lo que yo tengo. Entonces, yo tengo que hacer un ejercicio consciente. Ay, Señor, bendito sea mi Dios. Oh, my God. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame que a mí me va a dar algo. Me gustaría como decir, por favor, estoy ocupada. Bueno, entonces, vamos a, vamos a trabajar. Vamos a trabajar en que empiece a valorar lo que yo tengo. Empiezo a amar lo que yo tengo. Empiezo a, coja su libro, Lupita. Y empiece a mirar, aunque sea, te propongo algo. Si quieres, te invito en este momento a que seas parte de esto y te hago, te abro para, para que hagamos, trabajemos las dos, si quieres, te invito. Y me hables un poquito de tu libro. Porque yo me he dado cuenta que en el libro, en tu libro, en mi libro, hay cosas muy valiosas. Pero si yo no las valoro, si yo no las cuido, si yo no las quiero, entonces nadie lo va a valorar. Y, por ejemplo, hoy encontrarme esto, el imperio del futuro es la mente. Sin duda es todo un arte. Amo estudiar cómo funciona el cerebro y la mente. Anteriormente mencioné que el cerebro es un órgano egoísta con el instinto de conservación para garantizar su supervivencia. Además, tiene que ver con el estado de ánimo y el sobrepeso. O sea, que hay que, que el valorar, en vez de estar buscando lo que está afuera, más bien voy a empezar a enfocarme aquí. Aquí se ve más bonita. Aquí se ve más hermosa. Es más, hasta los ojos se me están agrandando. Se ve más bonita. Busco todo el tiempo afuera. Ese es mi papá. Ay, pero es intenso. Qué pecado. Sí, Lupita, él entiende siempre. Buscaba afuera cuando todo está adentro. Exactamente. Es complicado. La verdad que sí. Vamos a crear nuevos circuitos neuronales. Correcto. Dice, sí es urgente. Para mí desde hace tres años lo que me desespera es que soy tan lenta. A ver, Lupita. Vamos a ver. Sí, es urgente. Para mí desde hace tres años lo que me desespera es que soy tan lenta. Al contrario de pensar de que eres lenta, perdón, no es al contrario. Eres lenta. Sí, eres lenta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estamos cambiando un programa que viene ancestral por cultura, por religión, por educación, por clan familiar. Voy a decirte algo, Lupita. Mira, si nosotras, los seres humanos somos evolutivos y no somos ninguna raza de humanos, humanos, humanos como tal, porque según esta historia, no, no voy a mostrar imágenes porque me pierdo de lo que voy a decir. Mira, yo me estaba viendo una película o una serie que se llama Cosmos y estaba mirando cómo ha evolucionado la historia del planeta, del universo, de las galaxias y del planeta específicamente Tierra. Y como los seres humanos hemos evolucionado, entonces los seres humanos, según la teoría de Darwin, según la teoría de evolución, no de la religión, porque para la religión nacimos seres humanos dotados de inteligencia, que eso es lo que dice la religión. Pero según la evolución, nosotros somos animales que hemos evolucionado y que hace pocos años, solamente 200, espérate un momento, te voy a decir el dato que yo lo tengo aquí, yo lo escribí. Dame un segundito que quiero decirte en qué consiste ser lenta, ¿ok? Te voy a dar una explicación científica. Te voy a dar una explicación científica, Lupita, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El cerebro, el cerebro, ¿dónde está? El punto es que el cerebro rectiliano tiene muchos más años que el cerebro humano. El cerebro humano apenas tiene 200, creo que son 200 millones, 200, 200 millones de años o 200 años, no me acuerdo. ¿Dónde está? No la encuentro. Pero bueno, no importa. El punto es que el cerebro rectiliano, mira, el cerebro que viene de la raza rectil, en algún momento aparecieron los cocodrilos y por esta razón se llama rectiliano. Tiene por lo menos unos 500 millones de años en la tierra, el reptiliano. Pero el humano no tiene sino 200 millones de años, o sea que el humano es la última raza que ha aparecido aquí en la tierra. Supongamos, supongamos que ha habido una evolución del ser humano y que entonces nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro del reptil, tenemos el cerebro del simio y tenemos el cerebro del humano. Que el humano apenas es este prefrontal que surgió hace 200 millones de años. Entonces, si somos de los simios y somos una evolución o una cosa genética que hicieron y nos clonaron, no sé, hasta ya no me quiero meter. Si es así, estaba viendo un documental de los simios porque a mí me queda la inquietud por qué somos tan animales. Y resulta que los simios, mira cómo viven los simios, se trabajan por comunidad. Ellos tienen un clan de simios, tienen un clan de animales donde el hombre, donde el macho, donde el simio puede tener todas las mujeres que él quiera siempre y cuando él sea capaz de defenderlo de los animales o de los otros simios que se quieran comer sus monas. Y para que a esas simias se las puedan comer, a él lo tienen que matar. Y para que a él lo maten, necesitan todos estos luchar. Y de esta manera, él defiende sus mujeres, sus crías y cada mujer. Y la mujer no tiene derecho a ningún puesto dentro del clan de los simios. El que manda es el hombre. La mujer única y exclusivamente sirve para parear, para parear, para criar, para tener hijos y para el acto sexual. No más. Si eso es así, entonces nosotras apenas en la vida, apenas en esta generación, estamos aprendiendo a tener palabra. Fíjate que la mujer, cuando mi mamá estaba recién que salió de la escuela, ellos no tenían derecho a voto. Fíjate cuando la mujer tuvo derecho a voto. Cuando se dio el derecho al voto de la mujer, cuando se dio la libertad de la mujer, entonces no eres lenta. ¿Sabes por qué? Porque a la mujer nos educaron para ser ama de casa. Esta semana le dije yo a mi esposo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a hacer un pedido para que a las amas de casa nos den salario. Y me dijo, cuidado, me gana un problema. Que cuidado, me gana un problema. Que porque voy a hacer un pedido de que a las mujeres nos den ama de casa. Entonces, has sido mamá, has sido esposa, has sido una mujer que ha tenido un hogar. Entonces, no eres lenta porque lo que pasa es que te dedicaste a ser ama de casa. Qué diferente. Entonces, a veces nosotros nos confundimos y vemos eso como lentitud, pero no es lentitud. Eso es lo que yo puedo ver. Wow, súper felicidades. Jenny Molina, hola, ¿cómo está mi Jenny? Ayer le dije a mi marido entre broma y entre cierto que iba a preparar nuestros alimentos con una bata de chef. No, más se rió de mí. A ver, a ver, a ver, explícame eso. Ayer le dije a mi marido entre broma y entre cierto que iba a preparar nuestros alimentos con una bata de chef. No, más se rió. No, yo también voy a preparar los alimentos con una bata de chef. Estamos pensando lo mismo. Yo también le dije a él, es que esto es un trabajo y hay que valorarlo y yo lo tengo que valorar. Buenos días, María. Soy Jenny Molina de Ecuador. Hola, Jenny, qué rico saludarte. Es duro mirarse en el espejo y menos sin criticarse, pero lo vamos a lograr. Vamos paso a pasito. A mí también lo detesto porque iba al colegio con el cabello todo limpio y no me gustaba. Sí, qué pecado en las niñas, como las peinan. En vez de dejarlos con el pelo suelto como una loca, sí, qué importa. Loca, no importa. Lupita dice, a mí me cortaban el cabello como niño corto para no perder tiempo desenredándome ni peinándome. Así que me ocupaba ponerme, así que no ocupaba ponerme nada, qué pecado en nosotras. Para no perder tiempo en peinarme. Eso quiso decir, me faltó el no, ok, para no perder tiempo. Ella dice, yo tenía el cabello liso y una vez mi madrina me lo llevó a pelitos y me cortaron el cabello. Yo, ay, qué pecado, la llevaron a pelitos y me cortaron el cabello como un tronquito y de ahí en adelante se me encrespó de una manera tenaz. Luego viví cepillándome y ya lo tengo alisado. Ay, qué pecadito, qué pecado, nosotras como hemos sufrido. Me imaginé que tu mami, claro, me peinaba así y me echaba agua panela. Ay, para que quedara así bien tiesecita. Casi nunca me peino así, no me gusta. Sí, pareces una mañeca con tus rizos. Claro, porque yo empecé y he luchado para que me quiera. Amo mis rizos, los amo profundamente, me encantan. Yo creo que soy de las poquitas que les gusta tener el cabello rizado. Ay, me morí. Las hago reír. Aquí nos morimos todas. Lupita, es una expresión que morí de la risa. Nuevos circuitos neuronales. A mí me encanta salir sin maquillaje. Se lo ha aprendido antes de mantenerme súper maquillada. Y para que uno se ve mejor, natural. Solo me pinto los labios de un color fuerte y un rubor. Pero por lo general ya casi nada y me ha gustado mucho. Yo estoy aprendiendo a maquillarme, pero la verdad que tengo que trabajar más conmigo. A ver, yo tengo mi piel muy manchada desde los embarazos y me daba vergüenza salir y que me vieran las manchas y los ojos sin pinturas. Pero ahora ya me estoy fogeando. Ya me la paso muy a gusto sin maquillaje. ¡Bravo! ¡Eso! Los seres humanos tenemos imaginación. Exactamente. Los seres humanos tenemos imaginación y la imaginación está en el área prefrontal del cerebro, que es la nueva área del ser humano, que nos distingue de los animales. Y la imaginación es a largo plazo. Los seres humanos nos vamos a distinguir de los educados y los no educados, de los educados inteligentemente y los no educados. Entonces los que no van a ser educados y los que no van a tener inteligencia emocional van a ser los próximos animales de la tierra. Porque el resto vamos a ser seres humanos evolucionados. Y ahí va a haber otra gran separación entre el ser humano. ¡Oh! ¡Oh, my God! Van a quedar decimios. En el futuro van a quedar decimios. Se separaron los educados de los no educados, los inteligentes emocionalmente de los no inteligentes. Porque el que no se educa inteligente y emocionalmente va a ser una fiera, va a ser un frustrado, va a ser un estresado, va a vivir en culpa y va a vivir en una prisión. ¡Oh! ¡Mucho cuidado, muchachas! ¡Ay, qué susto! A mí también, pero ya entendí, Vanessa dice, a mí también, pero ya entendí que es por mi condición y que estoy aceptando. Estoy aprendiendo la aceptación con amor de lo que he pasado a nivel de salud. ¡Perfecto! Lupita, yo te apoyo con lo del pedido que las mujeres nos den un salario para administrar el hogar. ¡Claro! E incluso educar a nuestros hijos en la casa. Lupita, yo creo que nosotras, como nosotras vamos, nosotras sí vamos a lograr eso. Vamos a lograr que a las mamás nos paguen un salario. Y vamos a lograr que podamos educar nuestros hijos desde la casa. Y vamos a hacer muchos cambios, pero el cambio primero empieza por nosotras. Trabajando la autoestima, trabajando la valoración, trabajando el reconocimiento. Y de esa manera vamos a poder empoderarnos y vamos a salir mujeres al poder. Mujeres al poder. Hola, mi Adriana hermosa, ¿cómo estás? Bueno, ya leí todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Me encantó. Me encantó como siempre. Como siempre me encanta. Vamos a ver. Mañana continuamos hablando del tema de la frustración. Porque para crear un futuro tenemos que tener la percepción, la concentración, la memoria, el autocontrol, el conocimiento y la comprensión, el entender y la conciencia es del ser humano. Y para aprender a ser humano y para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano. Porque Dios sí existe. Pero tenemos que ser humanos para tener entendimiento de Él. Bueno, mañana nos vemos. Que estés muy bien. Chao.